Hola chicas, buenos días. Pues ya partimos el día de hoy. Ya se nos acabó la vacación. Vamos a recoger para ya dejar el departamento listo para que vengan a revisarlo y ya en un momento más nos estaremos yendo. Y pues ahora voy a atender la cama. Ay, de verdad que en esa cama se duerme. Súper delicioso. Este de aquí no es una almohada, es un cojín de la sala. Es color beige, por eso se ve así como si estuviera percudido, pero no. Es color beige. Déjenme llevarlo acá. Ay, ahora me tocó atender la cama a mí sola porque mi esposo salió un momento a buscar un oxo. Ya para irnos. Papayita y qué más? Ay, qué rico. ¿Qué es eso? ¿Qué es comprar? Papaya y qué más, esposo? Sí, come on. Bueno, vamos a salirnos en un platito. ¿A ti funcionaba bien el internet? Sí, el internet, sí. Lo que no pudimos poner nunca fue el Netflix en la habitación. ¿Ah, sí? Sí, es que nos pedía contraseña y la metíamos, pero nos decían que... La tabletita no viene... No la aceptaba, no sé. ¿No? Pero pues igual vimos aquí. Ah, ok. Es que de hecho, es lo que estamos batallando ahorita con el internet, igual en los pisos, ya estamos arreglándolo. Bueno, ya lo arreglamos por la compañía de internet, pues sí nos está como dando planta a eso. No, no me quiero ir. Yo les dije que no me quería ir. Pues quédate. Bueno, adiós. ¿Ya, hija? ¿No se te quedó nada acá en la sala? Mi celular. ¿Me lo desconectas? ¿Aquí ya revisaron atrás de los cojines? Oye. ¿Eh? Sí, lávatelo. Lóvatelo otra vez, por favor. Apagándonos así todo. ¿Anda? No, no, ahorita lo llevo. Este, ¿le tienes que poner la llave o así? La que traiga la llave. Ah, ok. Ahorita te lo recibo, ¿eh? Muchísimas gracias. Vamos a venir a ver, estamos para servirle. Porque eso es el que le siento justo. Igualmente me llevo con la presión. Adelante, adelante, adelante. Varsos son, varsos son. Ok, gracias. Hasta luego, gracias. Muy bien, adelante luego. ¿Qué duerme? ¿Está acá, acá? Pues sí, nada más déjame meter unas cosas más a la cajola. Mira aquí abajo. Los que viajan ligero, gracias. Imagínate que va a estar más rojo. Hombre. Esa es la Plaza Monumental, ¿qué? La Monumental Plaza México. La Monumental Plaza México. ¿Ya te quieres ir a casa? No. ¿Por qué? Porque no. ¿A dónde quieres ir? A bobear. ¿A bobear qué? Ropa. ¿Otra vez? Ah, o cochinadas, cochinarias. Con un minuto y la verdad. Aquí estamos afuera de la plaza. Esta es como la entrada principal. Ya me cansé. Le dimos la vuelta a toda la plaza. Ya nada más esta cuadra a la derecha y ya llegamos al auto. Estas son las taquillas. Está cerrada, si no, pues entrábamos para que vieran. Vamos a buscar la estatua de Cantinflas, que está más para allá. Está allá, pero no se alcanza a ver. Ven a ver, vamos a ver a Cantinflas. A Cantinflas, joven. A Cantinflas. A Cantinflas. Ahí está, el buen Cantinflas. ¡Gracias! ¡Woohoo! Ni modo Ya nos están quitando la cochina esa que nos pusieron Lo que pasa es que nos estacionamos en un lugar que pues no se puede En lo que le dimos la vuelta a la monumental nos estacionamos aquí A las afueras Y pues nos pusieron esa araña que les enseñe así se llama aquí Y nosotros no nos dimos cuenta que en esa parte de allí enfrente se tiene que pagar el parking Que es como depositar dinero y sacas un boletito y ya te dice cuánto tiempo te vas a tardar Y es lo que tienes de chance para estar aquí estacionado ¿Cuánto te sacaron? 474 Hijo de la madre 500 pesos a lo puro pendejo Son las fotos más caras de la monchilinada ¿Y ahora a dónde me conectes? No pues ven Pero ya tienen su camino Ah no Es a lo que me refiero Pues ya pagaste la multa ya de menos espérate Vamos a checar donde El mapito Ya vieron Vale, aquí es la tercera sección del bosque de Chapultepec. Yo no sabía que te podías sentir mal. Este es el taconaco. Ahí venden piedras de la esposa, Manuel, de colores. ¿Guarzos? ¿Guarzos? Mira la carne, qué rica. ¿Se acomodan más allá? Sí. Estefi, tu agujeta. Mira, papas. Papas con queso. Ay, pero ya estoy bien yendo. Eso hubiera sido allí. Acá, la academia de actuación. Es de esta, ¿cómo? ¿Reyes Espínola? Sí. ¿Dónde es? Patricia, reyes Espínola. Local 158. A ver, hay que ir. Sube. Mira aquí ponen uñas. Aguas, no pisas las rayas. Es aquí abajo, no pisas las rayas. Es aquí abajo, no pisas las rayas. Manny. Es aquí. Miren. Es aquí. Ah, sí es cierto. Ahorita venimos a ver. Ahorita, ahorita que bajemos, vamos. Quita las manos de ahí. Vamos. Es aquí. Es por allá. Ah, es aquí. Ven, vale. Qué padre. Estos cuestan $2,200. Los que te dije. $2,200. $3,500. $3,500. A ver, vamos a entrar. Estos están padrísimos, ¿verdad? $2,400. Aquellos. También. Las patinetas. $5,800 y $5,800. $4,990. O sea, $5,000. Bueno, vamos a entrar. ¿Qué? Mira, esos patines, Ale. Están súper padres. Abajo hay negros. Pero las ruedas son de $110. Ay. Me matan. ¿Esas de qué son? ¿De 100? Sí. Mira, allá están los otros. La academia de actuación de... ¿Cómo se llama? De Patricia Reyes Espíndola. Está aquí en la plaza... ¿Cómo se llama esta plaza? En la plaza Polanco. Nada más que ahorita no pudimos entrar porque están de vacaciones. Pero ahí están los teléfonos y... Pues son las oficinas. Aquí se alcanza a ver... Una fotografía de... De esta actriz. Buenísima actriz, la verdad. ¿Qué? Aquí dice... Salimos de vacaciones. Comedia musical y partil de 4 a 8. Ah, sí. Ahí está. El programa. Actuación de 10 a 2. Vamos a ir. Un paisano por acá. Y le llamamos porque aquí te ponen arañas. Aquí hay sunburns en cada esquina. Es como en Michoacán que hay uno que son cada esquina. Aquí son sunburns. Llegamos al estacionamiento. Allá está nuestro auto. A ver si salimos cerquita. Aquí es como zona de tacos. Mira acá hay otros tacos. A la derecha. Mira qué padre. Estos son de artístico, mira. Como esos de acá. En Chicago. En autístico. Esos son los buenos? Los Chicago? Ok. Sí. Estilo. Los mande. Los calcetines. Los calcetines. Los llameros. Minirueditos. Ah, minirueditas. Y esto que es Steffi? Es un correo. Mira Valeros. Mil trescientos. Sí. Y trae dieciséis. ¿Te acuerdas que? Estos tres mil seiscientos. Tres mil seiscientos. A lo mejor. Tres mil seiscientos. Mira una noche. Tres mil seiscientos. No hay una noche. ¿Y para qué es este papel? Ya ahorita se lo quita Ya que salgamos Para que Porque no hubo verificación Derecho Mira nomás como quedaron esos carros Madre mía Dilecciona de pasar ahí ¿Por qué chocarían tan feo? Papalote, díganme adiós Adiós papalote Adiós ¿Traen cinturón todos? Derecho a la plancha Derecho, no, todo derecho 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 Pues te hubieras ido por allá Pues esto me marca que derecho Acá estamos en Naucalpan Naucalpan de Juárez Acá lo estamos haciendo en el Estado de México No sé Acobaya, Toluca Ahora ahí está mamá Pero tú querías llegar a Santa Fe Ay sí ¿Para qué lo declaró señora? ¿Vamos a llegar a Santa Fe? Señora Que yo tengo la culpa, ¿no? Tú querías llegar a Santa Fe Ya llegamos a Morelia Y volá Morelia Si está Cuaro, Valle de Bravo Amanalco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!